Para referirnos a uno de los, digamos, esos tantos centros culturales que hay en Montevideo, que tiene muchos años de historia y que son referencia en diferentes ramas del arte. Por ejemplo, recordaba antes de entrar que este año cumple 40 años el Talleo Uruguayo de Música Popular, el TUMP. Uno de sus referentes fue Rubén Oliveira, que hace semanas atrás estuvo en este espacio. El espacio GEN, que une la ciencia con el arte, tiene entre sus referentes a Andrea Aroba, la directora de Frank Este, que es un súper éxito de la Comedia Nacional. Por aquí también pasó Graciela Figueroa, recuerdo, saludando a una de las cológrafas más importantes del mundo, como la Graciela Déora Kulker, una maestra de maestras de cológrafas, que dirige otro centro, que es el Espacio de Desarrollo Armónico. Y así podemos seguir con una larga lista, tanto en Montevideo como en el interior, de esos lugares que son como faros culturales. Hoy vamos a uno de ellos, que es el Taller Casa Rodante, ubicado en el Parque Rodó, que cumple 20 años, este 2023, y está centrado, digamos, en la danza contemporánea en particular, y también en el desarrollo corporal en general. En el marco de este aniversario tiene muchas actividades, pero hay una que es muy especial, que es una obra, que se llama Una es muchas otras, y que reúne a 25 mujeres de la danza, no solo bailarinas profesionales, sino gente que tiene formación y tiene de danza, pero tiene otras ocupaciones, y que se alugueron durante un buen tiempo para trabajar en esta obra. Así que hablé un poco con dos de las principales referentes del Taller Casa Rodante sobre esta actividad. Qué lindo que tiene esa particularidad, que son personas, por ejemplo, personas que vienen a clase de danza en Casa Rodante, que vienen hace un año, dos años, que van a la clase como, más como una clase regular de una o dos veces por semana, entonces no es que sean personas que han hecho una escuela de danza de tantas horas, enfocadas a ser como más bailarinas, pero a su vez sí tienen un interés en el movimiento y en la expresión de su ser, y pensar que todos los cuerpos pueden bailar y expresarse y hacer arte y ser y encontrarnos desde la particularidad y desde la luminosidad de cada persona. Entonces es un trabajo y una unión muy potente, como desde la diversidad de cada persona. Lo que es interesante es eso, cómo trabajamos en la diversidad, y cómo todos podemos, con esos materiales que se van apareciendo en el trabajo, convivir con los materiales y hacer algo juntas desde el cuerpo. ¿Cómo cuesta el cuerpo moverse? Exactamente. Y para muchos uruguayos aún más, después ellas van a comentar un poco al respecto. Bien diferente, perdóname Eduardo, a lo que son los brasileños, que el cuerpo ya les hable, se bailan cuando hablan. Se bailan encima, digamos. Como que cada país tiene sus características en particular, más allá de lo universal que es la danza. Esta obra va en la Sala Verdi y tiene algunas particularidades, porque para generalmente los grupos estables de danza contemporánea, que son independientes, es muy difícil conseguir una sala, tener tiempo para armar la escenografía. Bueno, la Sala Verdi se los da una semana antes, que a mí estos grupos tienen que armar la escenografía en el mismo día, eso explica un desgaste enorme, sobre todo para el estreno, no llegan cansadísimos al estreno, acá hay otro cuidado. Tienen una semana para armar toda la escenografía, y también otra característica muy particular, que son muchos días que va a estar la obra en Sepau Poder Ver, que también es difícil a veces hablar de esa contemporánea, que tienen una o dos fechas. Esto está desde el 31 de agosto hasta el 10 de septiembre, todos esos días a las 20, 30 horas. Es interesante. Pero hable con ellas dos, con Lucía y con Adriana, también sobre, justamente, 20 años de trayectoria es muchísimo. ¿Qué han notado en esos 20 años en cuanto al cambio en la danza contemporánea, específicamente en Uruguay? Y esto fue lo que nos contaron. Yo vengo de larga data, vengo de otros lugares, soy como un dinosaurio de la danza viviente, ya hasta la altura, tengo 58 años, o sea, bailo desde los 12. Los cambios más grandes son a nivel institucional, como la danza independiente existe desde que yo nací, o sea, desde larga data, y tiene un trabajo repotente de larga data. Sí, a nivel institucional, hace unos años que cambió un poco eso, a nivel del Estado, o esa conciencia de que la danza tenía que estar en la universidad, en las escuelas de danza. Yo siento que Casar Rodante lo que tiene es un cuidado muy particular a cada persona que llega a la institución, como que hay un trabajo que es, sí, la danza como que la abordamos, como la aborda todo el mundo, pero sí también escuchando mucho cada cuerpo, cada persona, que acompañamos amorosamente el viaje hacia su trabajo con la danza. Como escuchando también toda la parte somática de los cuerpos, como las diferencias de los cuerpos y los deseos de esos cuerpos por bailar, y que todos podemos bailar, pero algunos necesitamos más cuidado que otros. El trabajo más independiente, que si bien es más duro, tiene una libertad en el momento de abordar, que digo que no hay un programa para cumplir, no hay unas reglas para, o sea, hay para cumplir el acuerdo y el cuidado en el encuentro de esa clase, pero después cada docente, con los años que tenemos dando clases, damos la clase escuchando el grupo que llega y en esa unión damos y sucede la maquia que da ese encuentro. Muy bien. ¿Todos podemos bailar, Eduardo Cabo? Sí, ellas lo dicen, pero con absoluta certeza. ¿En serio? Así es. Yo no puedo. Anímese, Caravaggio. No me veo. Usted baila poco en los conceptos de Troc y Ben Garando, o sea, todos pueden bailar. Ya no, ya no. Y el baile es muy amplio, o sea, la danza abarca, es baile también. Es baile también. Yo me quedo en el costadito, saco fotos, aplaudo. Hablé con ella justamente de algo que las dos planteaban, el tema de Uruguay y la danza. Les pregunté, bueno, justamente, ¿cómo ven el tema de la expresión corporal a través de la danza de los uruguayos? Porque muchas veces, eso que ustedes decían, nos ven, nosotros nos vemos y desde el exterior nos ven como más cerebrales que corporales. Así que me pareció interesante lo que dos personas que saben tanto de danza analizan sobre este fenómeno. Así que, bueno, con esto despido y con esa invitación a ver esta obra desde el 31 de agosto. Repítame la fecha. Sala Verdi, 31 de agosto al 10 de septiembre, 20, 30 horas, invitados todos, además a festejar el aniversario, como decíamos, de una institución tan importante a nivel de la danza contemporánea como Taller Casa Rodante y vamos a volver dentro de algunas semanas con otro de estos espacios culturales que son como faros, justamente decíamos, en diferentes lugares de la ciudad. Lo esperamos. Gracias, Eduardo. A ustedes. Creo que hay, sí, como una... cada vez más necesidad en el uruguayo, sí, de estar en contacto con su cuerpo. ¿De qué manera? Hay una explosión de gimnasios, hay una explosión de... Yo creo que sí que en la danza sí hay como una cosa más sensible que te conecta con un montón de cosas que a veces si te pones a hablar no te sale como... y con el cuerpo sí. Sí, creo que da la oportunidad tanto la danza como otras de repente, pero la danza creo que más todavía, por ejemplo, el contacto, el tocarse, el trabajar de a dos, pero de un contacto, o sea, que alguien te ponga la mano en la espalda lo que te da de información y de... como una herramienta muy saludable, que es de lo que lamentablemente no nos escapamos, o sea, como humanidad no nos estamos regalando y generándonos un espacio de autocuidado, o sea, cuando algo nos duele nos vamos a que... nos vamos hacia afuera cuando hay una cantidad de herramientas que tenemos, hay otras que no, claramente, pero hay herramientas muy simples que tenemos desde la respiración o posiciones muy simples que podemos hacer o encontrarnos con otra persona y tocarnos desde un abrazo o que te pongan la mano, un calor, eso son... es una herramienta que tenemos ahí que en la danza, en un espacio de danza lo promovemos, lo potenciamos y es... es saludable.